Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí en Teatro en Breve. ¿En este momento qué es lo que estás haciendo de tus proyectos? Estamos estrenando Teatro en Breve, que se llama la obra en la que participo, Tallas Extras para Corazones Grandes. Ya te extrañábamos. Sí, yo también, estar por acá. Ahorita ando acá en la obra, espero que pronto puedan verme también en pantalla. He estado en algunos programas unitarios también. Oye, ¿y dinos cómo andas ahorita en el corazón? Ay, pues de lo mejor. Fui mamá hace poco. Tengo a mi esposo y a mi bebé y la verdad es que feliz, encantada. Estoy enamoradísima de mi cachorrito, se llama Mariano. Es un amor. Ha sido un año completo de retos y locura, pero la verdad es que muy felices. ¿Qué les deseas a todos los actores de este nuevo proyecto? Ay, no, pues que nos vaya maravilloso, que nos vaya maravilloso, como decimos acá en Teatro, mucha mierda. Nos tiene que ir espectacular y en este recinto divino nos va a ir muy, muy bien. Claro que sí, Andrea. Muchas felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.